adentro y todo por venir a ver la imagen ese gran somatón me lleve desde ayer me dijo me dijo la carmencita que fuera yo me dijo y entonces le dije yo anda gladi es tu tierra le dije todavía yo es tu tierra el carmen y entonces así te miraba gladi gladi con éxito de gladi no está en batalla 4 tu abuela digo tu mamá que ejemplo te daba vos pero que vos también pasas así va a mí me dice virrionda así no porque le gritaba mire la rego sí la gata no es que no quería venir va entonces ya 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 eran los ocho y nosotros íbamos pasando y entonces le digo a julio para ver si baila gladi y le dio gladi casi las ocho era y entonces le dije yo va a ir y me dice no me deja váyanse a con que no vas a ir desgracia le dije yo y me bajé va y fui donde ella y ahí estaba la pati y entonces no y estaba la pati y me dijo mira me dice yo le estoy diciendo a mi mami que vaya me aquí estoy aquí estoy yo para cuidar a mi papi es mami a mi tío poncho también le digo que vaya al abuelo papá papi poncho no ni por eso y entonces yo estoy diciendo que usted de buena onda vení no hombre que chiquito su matón me iba a esperar ayer por venir en batalla ah por eso pues no sentís un gran tufo un tufito que te llega ajá es que alguien nos ha bañado vaya mira eso no ella ya no lo siente mi amor porque ustedes ni se bañan allá y anda en serio mejor lo que se me echa te voy a defender mira lo que pasa que ves lo que hizo la gladi por venitada ni se bañó con camisón estaba si agradecele va a irme gladi mira si vas a que la Carmencita se ha bañado jaja lo pintalabios yo no me baño estás tu pofundillo anda no me baño nada están tu papá niña respeta hombre yo no han visto nada mire así a don lolo así era de lo que estaba hecho antes para que no haya se ha perdido y allá se ha perdido ya tiene casa ya tienes casa a la unión a la unión dice quiero ver si en esta en estas vacaciones que has tenido y hablar así como el acento el acento a dónde a dónde a dónde queda el cine a miguel no pero es que quiero escuchar que hable así es que vos lo has perdido es que no toda la gente habla así también como no hija de aquí todos hablan así como dice san miguel es que él no tiene mucho el acento vos lo tenías bien pegado seguramente decir san miguel pero en acento acento uniense como es san miguel pero no yo lo que decía era san miguel no san miguel san miguel san miguel no nos extrañábamos es que esta bicha el saracamo el saracamo la carmen quien nos lo conoce yo hasta ni fui a trabajar un día yo ah es cierto es cierto yo no el lunes yo me iba a quedar otro día con mis papás me vine a visitarlos porque ya los extrañaba mucho entonces me los iba a quedar hasta el martes pero hablé con mi amiga y me dijeron que me extrañaban demasiado y yo dije no me tengo que ir luego no es que hablamos el lunes hablamos entonces ella me dijo fíjate me dijo de que yo estoy pensado en volver pero me voy a ir hasta después me dijo carmen le dije por si ya tenés una decisión por qué no no le decís ya cama que ya y ya te ven y ya le dije es que no sé me dime a mí no me había dicho que 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 o sea iba a ser no que a mí me había dicho que la más tiempo es que lo que pasa es que esta bicha esta bicha y ayer me dijo mira me dijo van a venir ¿qué? le dije yo sí que no sé qué y va y que chivo le dije yo no sé es que va a creer que había dicho va mire quiero una semana de vacaciones después sale no 15 días después no un mes me dijo ajá acaba el tipo julio tipo julio ya la están tirando es que esta bicha es mala es que a mí lo que me animó es que ya viene 25 no me quiero ir a un cero dijo va a creer ya estaba viendo los numeritos y dije que no cuadramos no cuadramos para nada ya no le alcanzaba 15 fiestas de 25 voy a meter la tarjeta igual que el lunes no me agarraba no salía del cajero me va a meter la contraseña hasta bloqueaste la tarjeta y nada ya su saldo es insuficiente dígale a don Johnny que le pague ya es fecha me han pagado las vacaciones de verdad pues y vos confías pues no le vas a hacer lo mismo y no así me dijo pues le dije yo mira cerca el pago a chico no han pagado las vacaciones pues no me dijo venga ya mañana si siempre hay un chistecito igual que julio ay vos también manayeli a nadie le va a tomar vacaciones le va a tomar vacaciones una semana le mandé un mensaje a yo no hombre que chivo a mí también pague una semana le dije ah para donde ay es que hoy que ya tiene novio en San Salvador ahora quiere vacaciones que será ah el gordito que no es mi novio el gordito el gordito se la ha perdido la Carmen se la ha perdido si fuera mi novio realmente si fuera mi novio realmente no me importa lo físico sino como me traten está bien está bien está bien está bien está bien está bien y cómo te trata gordita te dice no me recuerdo como me traten con respeto y así bien pues no no así como cualquier otro bicho pero no quiero dar a entender que tengo algo con él porque tampoco y los bichos ay que pues sí siempre se pierden a ver si pasaron a comer ay que ya estaban habiendo sandía vinieron no lo vi no yo había venido ocupada la verdad había salido el camino y por qué no pararon pues no todavía le dijimos a ustedes y cómo iba a escuchar yo pero cuando dijo la angie rapidito paró ninguna había dicho nada ahí porque la bicha ay yo aguanto la gaza de mi alma dice gran grito le dice julio pase una gaza le dije yo no la dice no yo después de esos mandos pase una gaza es la primera vez pero es que pase una gaza y pasamos a la gaza y vos y que más amió con vos ahí cuando bajaron la gaza de ella pero que salía en la carretera se puso y que de quién era esa miada que como 10 metros así mirá en la cuneta caminó no la angie ¿en qué fue? yo pedí que la angie le di todo eso sí pero es que ella es que la angie estaba por eso como te cabe tanto niña agua en esa pancita que ni siquiera tenés nada venía tomando mucha agua entonces ahorita me estoy dando cuenta ustedes son gemelas pues espéreme no me digas que estaba en promoción en chain 2x1 yo me lo puse a las 5 a la mañana a las 7 a las 4 pero 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 como tiene vestido así las dos yo ya lo traía cuando me fui al canal ya lo llevaba cuando llegaste al canal ya lo llevaba y vos como lo tuviste ya me lo regaló y así tienen igual pues es que a esos vestidos que la gente ya lo diga ah son de chain 2x1 ¿verdad? y hay bastantes colores y hay celestitos morados y ya se lo habían puesto ya se lo habían visto alguna vez por eso nos critican en cocinando esa picha toda la ropa repetida ah porque dicen la Angie anda el vestido en la Heidi se fijan hasta en eso yo tengo uno de esos pero o sea que nunca habían coincidido nunca habían coincidido no yo así va bien galán y de repente sale la Angie ahí por la cocina y se ven ay no yo tengo uno de esos anda quitátelo le decías no quítatelo vos no vos yo me la puse primero una vez que creo que las dos íbamos igual pero cuando nos vimos la Angie la Angie fue a cambiar yo le dije que fue a cambiar pero y por qué cambian ¿ah? por qué cambian pero hoy no yo tengo de esos pero uno moradito ¿tienes pues? pero mi que todo nunca te lo he puesto no lo he ocupado no es para otras salidas oye Julio sí pero es para otras salidas así más o sea como como los lunes pues por ejemplo solo levanta dice ya no hombre tiene short ¿tienes? es short ah yo pensé que era vestido vestido todo lo toma mal Julio que estaba diciendo ah bueno este es flojo eso lo hace perdón mi tía lo está diciendo no pero yo lo ocupo es flojo y como es realista pero no dice que tiene ya short incorporado ah pero es short flojo es flojo por eso porque no se sienta es como que nada es que el día se lava si se sienta todavía está a levar todo imagínate con un hilo y con eso ay no pero y con eso y con eso